Hola, me extrañaban, no? Bueno, bienvenidos otra vez a ZR Clubber Oficial. En esta transición del 2021 al 2022, que sinceramente tengo muchísimas cosas que hablar con ustedes. Primera, perdón, perdónenme de verdad, perdónenme por no subir el video de Felices Fiestas y de Cierre del 2021. Pero es que estaba muy ocupado porque ya entré al último año en colegio, estaba haciendo muchísimos trabajos. Pero les prometo, les prometo que este año va a ser diferente. Este año voy a estar muchísimo más activo en el canal. Y... Muchísimo más activo en el canal. Y van a ver los videos, van a ver los videos tal como ustedes estaban acostumbrados antes de mi desaparición. Y nada, nos vemos con un video que va a subir ahora. Atentos porque ahora, porque ahorita después de que vean este se viene otro video muy especial también. Y nada, como siempre, yo soy ZR Clubber Oficial. Perdón por mi... Inactividad en estos últimos meses, pero ya estoy de vuelta. Créanme. Confíen en mí que ya voy a estar 100% de vuelta en el canal. Y nada, como siempre, yo soy ZR Clubber Oficial. Y nos vemos en otro video. Por cierto, como se ve la cámara, como... Como la captan ustedes, estoy llegando con una nueva cámara. La nueva, la... Que es la cámara de mi celular. De mi celular. Antes era la del celular de mi mamá, pero ahora es la de mi celular. Así que como la ven, como sienten el sonido, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Así que nada, como siempre, yo soy ZR Clubber Oficial. Démosle a este 2022 lo que se merece. Y volviendo con toda. Espero que les vaya muy bien este año. Y como siempre, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.